Música Todos recibimos la denuncia a las 7 de la mañana a cuenta de un incendio en un residencial dando como división de referencia a la calle de Sarmiento y Perú Arribada a la primera unidad efectivamente había un incendio en el primer piso de este complejo que es un complejo de varias habitaciones algunas con baño compartido, otras con baño privado que tiene planta baja y planta alta y particularmente el incendio se desarrolló en una habitación del primer piso ¿Tienen alguna sospecha respecto a cuáles son las causas que pueden haber disparado las llamas? No, lo que informaron fue que aparentemente hay algunos pacientes que tienen condiciones psiquiátricas que habitan este complejo y personal policial está haciendo las averiguaciones del caso ¿Cuál fue la situación de esta persona, de esta víctima fatal? Producto del incendio cuando arriba la primera unidad le informan los residentes que había personas en la planta alta que todavía no habían salido Producto de esto la dotación comienza con las maniobras de búsqueda positivo dado que se encontraron, se dieron con tres personas dos de sexo masculino y la última expedida fue la señora de sexo femenino que luego de unos 30 minutos de atención por parte del hospital discaminó su deceso Trafian, nosotros charlábamos hoy más temprano con Paulino Gómez de la Jefatura de la Policía quien se mostraba muy preocupado, nos decía por las condiciones de hacinamiento que presentaba la gente que estaba residiendo en este lugar Digo, ustedes que tuvieron que intervenir también ¿Esto les llamó la atención? En realidad lo que llama la atención es que nosotros no teníamos conocimiento de este tipo de uso en este edificio Luego eso hay que sumarle que hay es una construcción antigua en donde hay mucho material combustible como por ejemplo machimbre y revestimientos de madera en cielo raso y eso lo que hace es que contribuye a la carga de fuego del lugar Después o sea, la modalidad es que cada habitación tiene su baño, por así decirlo y cada persona tiene su pertenencia en el lugar lo que se pueda alojar en una habitación de 3x3 ¡Adiós! Chau! Gracias por ver el video.